Vamos a dejar este tópico de Frequency Division Multiplexing a dejarlo para el cuarto examen, ¿está bien? Dejarlo para el cuarto examen y ya... ¿Vestilla no viene? Sí, Vestilla viene. Vestilla viene y creo que el local... Local... Sincronización, ve, pues tampoco. El local carrier sincronización, pues tampoco. O sea que sí, pues vendría hasta Vestilla al Saito, ¿verdad? Vestilla al Saito, ¿muy bien? Así que ahora lo dejamos hasta ahí, hasta Vestilla al Saito. ¿Oye, este video no? Bueno, para el examen, para el examen del lunes no. Para el examen 4 sí. Para el examen 4 sí. ¿El opcional? El final parcial, que es opcional. El que se quiera quedar con los resultados de este lunes, pues se queda con los resultados de este lunes. ¿Y se puede irse a la clasera? No, no. No se puede ir. La asistencia cuenta. La asistencia cuenta, correcto. La asistencia cuenta. Bueno, sigamos, que estoy grabando. Bien, sigamos, que estoy grabando. ¿Ok? Ok. Frequency Division Multiplexing, ¿verdad? La técnica FDM, ¿verdad? Frequency Division Multiplexing. Nos permite, nos permite, nos permite, nos permite simultáneamente transmitir varias señales a través del mismo canal. Eso yo he visto que también lo discuten en redes, ¿no? En el curso de redes de computadoras. Esto, que esto... Y Time Division Multiplexing. Y Time Division Multiplexing. Eso logra. Vamos a ver si nos da tiempo un poco más tarde, ¿verdad? El Time Division Multiplexing. Esto se logra haciendo que cada señal o ponga una banda de frecuencias dentro de la gama de frecuencias del canal y que no interfiera con las bandas de frecuencias asignadas a otras señales. Cada señal está modulada por un cable, ¿verdad? Por una portadora, ¿verdad? Por una portadora a una frecuencia distinta. O sea, que ese traslado en frecuencia, ¿verdad? Yo lo voy a hacer con distintas portadoras. ¿Veis? Este... Aunque yo estoy diciendo que este material no viene para el examen del lunes. Fíjense bien que... Yo debería ser exigente con esto de que modular... O sea, cuando llamamos... Cuando yo digo que voy a modular algo. Fíjense bien que es el que... Es el traslado. Es el traslado de la señal en el dominio de la que... De la frecuencia. En el dominio de la frecuencia yo traslado, ¿verdad? Yo traslado el espectro. Yo traslado el espectro. O sea que... Entonces, si yo voy entonces a... ¿Ves ahí? Si yo modulo... Cada señal está modulada por un carrier a una frecuencia distinta. O sea que si yo utilizo distintos carriers, yo estoy trasladando el espectro a distintos lugares. ¿Sí o no? Estos carriers o subcarriers, ¿verdad? Como muchas veces se les conoce, para evitar interferencia, ¿verdad? Para que cada uno ocupe un ancho, ¿verdad? Cierto ancho de banda, ¿verdad? Para evitar interferencia, deberán contar con unos warbands, ¿verdad? Unas bandas guardias, ¿verdad? Así que... Unos warbands entre los subcarriers vecinos. Cada señal puede utilizar un método distinto. ¿De quién? Ah, de modulación. Yo podría... En teoría, yo podría utilizar single sideband para uno, FM para otro. AM para otro. Porque en todos, hemos visto, tanto aquí como en el laboratorio, que en el dominio de las frecuencias, lo que hace es ¿qué? Es trasladar. Porque ¿qué pasaba, por ejemplo, con un solo tono de AM? Se trasladaba. ¿En FM qué pasaba? Bueno, dependiendo del índice de la modulación, también se trasladaba. Lo que pasa es que en FM son muchos sidebands. Inclusive, si el índice de modulación en FM era 0.25, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues era como si fuera AM. Era como si fuera AM. Pero todas las técnicas de modulación, ¿qué tienen en común? El traslado, ¿verdad? El traslado del espectro en el dominio de la frecuencia, ¿no? Cuando todas las señales han sido moduladas y añadidas, ¿no? O sea, piensen en que yo... Es como una sumatoria, ¿verdad? De distintas señales que yo estoy modulando. Obtenemos una señal compuesta, ¿verdad? Que es considerada una señal ¿quién? Una señal based on, ¿verdad? Que va a modular... Ah, entonces, esa señal que va a modular otro cable de radiofrecuencia para ser transmitido. O sea, que una vez, una vez, yo cojo distintas señales que modulo. Antes de transmitirlas, yo... Porque cuando ya están todas moduladas por separado a distintos subcarriers, yo cojo todas y las traslado de nuevo. Y eso se hace en Frequency Division Multiplexion. Amor ahorita, ahorita con un... Con una figura, ese concepto se aclara un poquito. Bueno, sé que me están mirando acá. Ok, ok. El recibir se encarga de extraer la señal compuesta del cable, ¿verdad? De radiofrecuencia recibida. O sea, ¿qué pasa? Que el receiver vuelve y ¿qué? En la desmodulación vuelve y modula. Vuelve y modula. O sea, que prácticamente lo que yo trasladé, ¿verdad? Lo que yo trasladé... Yo vuelvo a trasladarle, lo puedo volver a recuperar como pasaba en Double Side. O sea, que yo vuelvo y la bajo. ¿Reaclaro eso? ¿La trasladó para...? La trasladó al área cercana de Zero Hertz. Donde estaba inicialmente. Donde estaba inicialmente. Donde estaba inicialmente. Luego, con filtro pasaban de recibirse para cada señal. Usando un subcario en cada señal modulada, esté modulada en forma separada para recuperar todas las señales. Para recuperar todas y cada una de las señales. Vamos, vamos, vamos a... Vamos aquí a... Ok. Oh, no. Ay, no. Ya empezamos. ¿Ya empezamos? Sí, la... 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 Eso es... Rele. 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 Ok. ¿Veis? Gente... ¿Qué tenemos aquí? Distintos espectros. Tenemos distintos espectros. Cada una con un K y el qué? Difference. Cada una con K y el diferente e inclusive, pero todas con el mismo qué? O el mismo hecho de banda. ¿Ve? Ok. Lo que sucede es lo siguiente, que es que... ¿Cuántas espectros tengo aquí? ¿Tengo cuántos espectros? 12. 12. ¿Veis? Esos dos espectros, ¿verdad? Cada una con un subcario, ¿verdad? Cada una con su propio cario. Cada una, sí, porque... Mira, esta tiene un cario entre 104 y 108. Esta tiene otro cario que se le llaman subcarios. Esta tiene otro subcario entre quién? Entre 100 y 104. Y vamos a decir que ese cario está por aquí, por el medio, ¿verdad? Imagínate que esos fueran los triángulos exactos, ¿verdad? Los triángulos exactos que analizamos en señales y sistemas, y que cada uno esté con un subcario distinto. Y que entonces, y que entonces, que entonces, que uno, que esos triángulos, uno no interfiera con el otro. Tampoco, ¿verdad? Porque entonces, eso se parece, se parecería como aliasing, ¿verdad? Como el fenómeno de aliasing. ¿Está claro? Ah, pero entonces, pero entonces, esos 12, esos 12, eh, eh, forman un qué? Forman un grupo. 12 más, forman otro grupo, ¿verdad? Y cuando tú tienes, cuando tú tienes cinco grupos, ah, pues forman un qué? Un super grupo. Un super grupo. Un super grupo. ¿Para qué? ¿Ah? Para... Ah, porque, bueno, quizás, quizás en data, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí tú tienes voz, ¿verdad? Aquí tú has metido un tono, eh, eh, vienen y has escuchado que si FM, AM, Música, pero entonces, en data de computadora, tú necesitas mucha data, ¿no? Pues necesitas, ¿verdad? Muchas, eh, muchas señales, muchas señales y mucha data. La forma digital de la mano, por decirlo. Eh, bueno, bueno, fíjate, ajá, sí, pues, eh, sí, si esto tú lo consideras, lo consideras como diferentes tonos, o sea, aquí en comunicaciones, esto, esto, esto pueden ser diferentes tonos, pero, 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 en, en computadora, en computadora, esto puede ser diferentes, diferentes data, ¿verdad? De, de información, de información digital. Es como información Bluetooth, que brinca de canales de frecuencia. Sí, sí, correcto, correcto. Hay, 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 hay distintos, distintos canales, vea, vea, aquí, aquí va, en términos de frecuencia va de, de 104, 108, y sí, va, va, de distintos canales en frecuencia, sí, sí. Este, este, pero, este, eh, esto, esto no se limita nada más que a data de computadora, a data digital. Esto, esto, esto también puede ser voz. O sea, la, 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 la voz de telefonía, ¿verdad? La voz de telefonía, también, también, cada espectro, ¿verdad? Cada tono, cada tono, puede ser, entonces, la, la, la voz tuya que se va a transmitir por el, por el teléfono alámbrico, ¿verdad? Porque, eh, esta, esta, esta técnica, ¿verdad? Eh, de, de, se usaba bastante para cuando existía la telefonía de alambre, ¿verdad? No, no, no la guardes, no la, no la, no la de celular, ¿está bien? Eh, 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 piense bien. Eh, ok, ah, 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 ah. eso, si ya yo tengo distintos supergrupos distintos supergrupos, que yo puedo hacer yo puedo entonces volverla antes de transmitirla volverla a modular y en el receiver que hago la de modulo y la regreso al mismo rango de que al mismo rango de frecuencias si si no es lo mismo de siempre es lo mismo de siempre con mas señales es lo mismo exactamente es lo mismo de siempre lo único que es mas MSDF M1DF M1DF M2DF mas señales ahora es en grupos ahora es en grupos y utilizando el mismo canal utilizando el mismo canal correcto ok ok la siguiente figura muestra un ejemplo de Frequency Division Multiple este ejemplo consiste en la jerarquía análoga para la transmisión de múltiples señales telefónicas utilizando modulación que? single side band cada canal de voz es modulado usando single side band plus cario 12 canales de voz formando un grupo ocupando un ancho de banda comprendido entre los 60 y 108 kilohertz cada usuario del canal usa el lower side band el lower side band y la separación entre los carios es de ¿cuánto? de 4 kilohertz usando Frequency Division multiplexing otra vez 5 grupos forman un super grupo 10 super grupo 10 super grupo forma un que? un master group otra vez usando Frequency Division multiple finalmente 6 master group forman un que? un jumbo grupo la señal multiplexada se convierte en baseband input para un sistema de microondas o de transmisión vía cable o sea que esto es muy fácil se puede mandar por una antena de microondas las llamadas T1 y T2 eso lo han visto en antenas de microondas que le llaman T1 T2 T3 T4 nunca la tienen escuchada ajá los canales permítame escuchar una pregunta los canales que tienen como una unidad que pasaban tiran la antena la antena es una antena de microondas yo digo una vez que esta semana que sería que más de ellas sería ah si buena habría que preguntarle porque porque por ejemplo las que las que a veces están por ahí de celulares a veces son T4 pero entonces habría que preguntarle al que trabaja en la emisora si es un sistema T1 o T2 si yo conozco de aquí de aquí han salido a trabajar para Telemundo habría que ver a los técnicos egresados de aquí esas que están en la en la guaguita transmitiendo por Telenoticia qué tipo de antena es esa pero obviamente es de microondas es de microondas es de microondas es de microondas de microondas cuando hablamos de microondas pues uno dice microondas es cualquier frecuencia después de los 300 megas ¿verdad? después de los 300 megas pues ya se considera microondas ¿verdad? porque entonces si la frecuencia es bien alta el largo de onda ¿verdad? es bien ¿qué? es bien bajito bien bajito donde yo la daba pues empezaba en el tópico de líneas de transmisión este ¿por qué? porque es que un cable coaxial por ejemplo cuando usted conecta el coaxial del ¿verdad? del arbitrary waveform generero al osciloscopio al aspecto de un analyzer ¿verdad? pues ese coaxial ya meramente pues usted no puede decir que tiene resistencia ya en ya en ya en en radiofrecuencia y cerca de las frecuencias de microondas pues usted tiene que considerar la resistencia ese cable va a tener la inductancia y del y del y del cable central al 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 metal de cobertura de ese coaxial ahí hay capacitancia y esa capacitancia esa inductancia y esa resistencia en ese rango de frecuencia usted la tiene que considerar no es despreciable no es despreciable y uno de los primeros tópicos cuando yo cuando yo daba microondas ¿verdad? pues es dedicarla a la a la línea de transmisión y entonces este si usted tiene ese cable coaxial que es una línea de transmisión y por ejemplo la antena ¿verdad? la antena pues es una impedancia ¿verdad? eso es una impedancia inductiva o sea que la antena puede ser una una ZL una una impedancia de carga entonces por ejemplo el coaxial tiene algo que se llama la impedancia característica que usualmente ¿verdad? los que usamos aquí tienen una impedancia característica de 50 ohms tienen una impedancia característica de 50 ohms entonces uno puede usar mucha matemática ¿verdad? uno puede usar mucha matemática para averiguar por ejemplo la impedancia de entrada la impedancia de entrada con el cable coaxial ¿verdad? el cable coaxial y la antena como carga y usted puede usar mucha matemática para averiguar cuál es la impedancia de entrada ahora uno podría descartar esa matemática y irse a otro a otro diagrama que es conocido como la smith chart la smith chart la smith chart es como es como un círculo ¿verdad? que hay hay muchas líneas ¿verdad? y usted puede averiguar puede considerar las impedancias de la antena las impedancias de la antena y la impedancia característica del cable coaxial para averiguar para hacer eso mismo para averiguar las impedancias de entrada usted puede usted puede intentar cumplir cumplir con con el teorema de Thevening para máxima transparencia de potencia utilizando la smith chart eso es básicamente uno de los primeros tópicos de que entiendo que es comunicaciones todavía todavía porque yo cuando el doctor me debía la lava yo veía a la gente utilizando la la smith chart así que así que suelta ahí suelta ahí pero el mensaje es que quizás comunicaciones 2 puede ser que en algún momento le mencione modulación modulación pero ya ya se supone que que en comunicaciones 1 ya 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 hayamos agotado que ya nos hayamos cansado de que sí que la señal hay que modularla hay que modularla con un carrier porque entonces los tamaños de las antenas serían absurdos pero ya sabiendo eso pues podemos entonces dedicar más entonces al 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 coaxial ¿verdad? al coaxial que vamos a conectar a la antena ¿verdad? y y no tanto al transmisor ni al receptor ese es como que el mensaje hay más hay bastante matemáticas hay bastante matemáticas sí sí hay bastante matemáticas muchas veces muchas veces si 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 se dedica por ejemplo a a a derivar todo lo que todo lo que es la la impedancia de ese coaxial pues ahí envuelve bastante matemáticas claro una vez llega la Smithchart pues pues entonces podría descartar esa matemática y los resultados los resultados de la Smithchart es como que hacer lo mismo que hiciste con matemáticas pero más gráfico sí pero pero sí pero sí hay matemáticas probable nos diga ah este es nos enseña los pasos matemáticas una vez y después vamos directamente a la Smithchart sí sí podría podría pasar eso pero eso se lo tienen que preguntar al profe que que dé el curso vamos vamos a otro vamos a otro tópico que se supone que también hablamos ligero en FM este ligerito en FM pero no hablamos tanto que es Facebook lo club se acuerdan cuando discutimos FM que para que en el receptor que en el receptor había que sacar la derivada eso vino en el examen de FM había que sacar la derivada y entonces y entonces prácticamente sacando la derivada lo convertíamos a M lo convertíamos a M y usábamos un detector de AM para entonces recuperar la señal otra técnica si nos olvidamos de eso otra técnica para recuperar el FM es Facebook lo mencionamos en aquella ocasión pero lo dejamos ahí no abundamos sobre Facebook ¿está bien? ok Facebook o PLL es un circuito muy importante que se usa entre otras cosas para seguir la trayectoria de fácil la frecuencia del componente del carnet en una señal de entrada por eso es que se usa para FM porque en FM nosotros nosotros nos desviamos nos desviamos de esa frecuencia del cario ¿verdad? la cogemos omega cario ¿verdad? más un delta F ¿se puede? más el delta F ¿sí? este que era creo que omega cario más más MDT ¿no? o más KF ¿verdad? o más KBATATA por MDT ¿verdad? KBATATA por MDT ¿verdad? muy útil para la demodulación ¿verdad? fíjense bien que en FM se supone que nosotros en vez de sacar volviendo a repetir en vez de sacar la derivada ¿verdad? la derivada de la señal FM ¿verdad? de la señal FM ¿verdad? podemos demodularlo usando PLR ¿sabes? o sea un dispositivo muy útil para la demodulación sincrónica de señales AM de señales AM y FM también con un carrier suprimido ¿verdad? un suprescario ¿verdad? o una portadora o sea se diría una señal ¿verdad? o con una portadora suprimida ¿verdad? o con un pequeño carrier o piloto ¿verdad? ¿verdad? el PLR también puede usarse para demodular señales con modulación de ángulos la face modulation que es el el caso de la de la FM de frequency modulation de modulación de ángulos especialmente bajo bajo condiciones de bajos signal to noise ratio ¿verdad? gente esto del signal to noise ratio ¿verdad? es un concepto muy importante que yo no le di mucho empate el doctor de media vía le da bastante énfasis el concepto de signal to noise ratio así que si algún día este van a alguna entrevista y quizás para su empresa es importante pues este vayan a los documentos y lean bastante de 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 este concepto de signal to noise ratio que a pesar de que a mí no me ha dado tiempo de discutirlo ¿verdad? es un concepto bien importante que es útil en comunicación ¿usted quiere una señal de comunicación? ¿usted quiere mucho ruido? no ¿no? ¿no? es que la señal sea alta y el ruido ¿qué? y el ruido bajito ¿cómo usted quiere el signal to noise ratio? bien alto bien alto ¿está claro eso? ¿está claro eso? clásica eh 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 o otro 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 uso del PLL ¿verdad? es en los circuitos del de clock recovery ¿verdad? de los de los receptores de los de los de los ¿está bien? eh un PLL tiene tres componentes básicos ya ya mismo lo vamos a ver ¿verdad? eh tiene un voltage control de los hileros ¿verdad? tiene un un oscilador ¿verdad? controlado ¿por quién? eh por por voltaje ¿verdad? eh entonces tiene un detector o comparador de fase y tiene un PIL eh si si en en el radio que ustedes que ustedes montaron ustedes tienen un componente que es parecido a un a un un oscilador controlado por voltaje ¿cuál es? en el radio que ustedes montaron en el radio que ustedes montaron ustedes tienen un dispositivo que puede ser utilizado con un voltage control auxilero ¿cuál es? el circuito tanque no si el circuito cerca del circuito tanque hay un componente para para yo poder eh para variar variar ¿verdad? la frecuencia para yo poder controlar la frecuencia en el automatic frequency control el diodo baractor el diodo el diodo baractor es un componente que yo que yo yo puedo controlar la capacitancia controlando el ¿quién? el voltaje eso 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 pues ¿de acuerdo? ¿no? el diodo baractor con el diodo baractor ok pues pues gente esto es básicamente la estructura de de un de un PL ¿verdad? de un page log aquí nosotros vamos a tener una 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 señal ¿verdad? con un omega k nosotros podríamos tener aquí una fase ¿verdad? una fase IDT ¿verdad? aquí podría muy fácilmente estar la integral ¿no? la integral de MDT un KF por la integral de MDT si eso es lo que tengo ¿qué tipo de señal yo tengo? FM ¿verdad? FM si yo tengo K por MDT ¿verdad? K por MDT entonces es FM ¿verdad? FM ¿verdad? FM ¿verdad? FM fíjense que aquí yo tengo un HDS ¿verdad? hasta aquí yo pero aquí básicamente yo lo que tengo es un filtro ¿verdad? un un filtro ¿verdad? y aquí es que yo tengo el voltage control auxilero ¿verdad? a la salida del filtro hay un voltaje y entonces aquí va a haber un sinusoide aquí va a haber un sinusoide que es proporcional al voltaje de entrada ahí se un paso es lupas un lupas un lupas este fíjense bien a lo mejor el caballero que está detrás del cheerleader ¿verdad? pues puede puede reconocer estructuras así ¿verdad? puede reconocer estructuras así porque hay no solamente el caballero el caballero de la de la camisa color de rosa ¿verdad? puede reconocer la estructura así porque ellos cogieron el curso de control en el curso de control ¿verdad? analizamos estructuras así que son el lazo que el lazo cerrado piensen que un PL ¿verdad? pues es una estructura que tiene feedback tiene retroalimentación ¿verdad? tiene retroalimentación ¿está bien? aquí hay una aquí hay una estructura ¿verdad? oye fíjate esto es una buena introducción para el hombre de la camisa amarilla ¿verdad? una buena introducción ¿verdad? para la verdad que él está ahí él está ahí como que en un viaje ¿verdad? está ahí como que en un viaje ¿verdad? pero 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 fíjate lo de hombre de la camisa amarilla mire los sistemas en lazo cerrado los sistemas en lazo cerrado lo importante es que es que el error el error disminuye disminuye inclusive en controles lo ideal es llevar el error ¿a quién? a cero en una estructura con feedback ¿qué? con retroalimentación negativa un feedback negativo y esa es la la más utilizada en sistemas de control ¿verdad? lo que sucede es lo siguiente que como esto es esto es en el en fase comunicaciones ¿verdad? en el en fase comunicaciones si si yo si yo logro llevar este error a cero ¿verdad? si yo logro llevar este error a cero fíjate bien que entonces la 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 fase que entró la fase que entró y la y la y la fase aquí va a ser ¿qué? si si este si este error es cero ¿qué vamos a hacer con las fases? van a ser igual van a ser igual y de eso se trata el fix log de 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 yo poner una estructura y que y que yo y que yo entonces pueda tener pueda tener entonces pueda tener entonces un un voltaje aquí y un voltaje acá pero con la misma que con la misma fase para eso es el facebook ¿vale? eh yo 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 diría que este no no sé qué opina el hombre de la camisa cabal de rosa ¿verdad? no se supone que a ti se te 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 que visualizar esto ¿verdad? porque porque has cogido control ¿verdad? el hombre de cupeta puede hacerlo ¿verdad? pero nada los invito a coger control incluso de principio de control que este a pesar de que este está en control lo analizamos con la transformada de la plaza lo que sucede es que al ser un curso de grado asociado pues yo se le escondo le escondo la transformada de la plaza y digo que les digo que ese meramente es j omega j omega y ya este pues uno puede uno puede este analizarlo ¿verdad? analizarlo y uno puede hacer en manlab uno puede en manlab en en otro software que tiene manlab que simulín ¿verdad? que simulín uno puede simular estas estas estructuras en lazos cerrados y descubrir que bajo ciertas condiciones ¿verdad? el error si puede llegar aquí si puede llegar a ser ¿verdad? vamos a la operación básica del PLL o PSL o PLL es un PLL esto como que puede venir en el examen 4 ¿verdad? un PLL es un sistema de control de lazo ¿qué? de lazo cerrado con retroalimentación ¿qué? como dijo el caballero ¿verdad? con retroalimentación negativa o como se dice en inglés un close loop negative feedback negative feedback control sistema un sistema de control sistema de control de lazo cerrado con retroalimentación ¿qué? negativa negativa el PLL tiene los siguientes componentes tiene un comparador de fase ¿cuál es el comparador de fase? este 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 es el comparador este es el comparador fíjate déjame hablarle al hombre de la camisa amarilla déjame hablarle al hombre de la camisa amarilla fíjate en 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 control en control esto puede ser la columna de agua entonces entonces en control esto puede ser el sensor el que mide el nivel el que mide el nivel del agua ¿ve? y entonces esto sería como que el set point esto sería como el set point donde tú quieres el nivel donde tú quieres el nivel y tú quieres que que el nivel llegue a donde tú quieres que el nivel llegue a donde tú quieres y por eso es que el la medida del nivel y el set point tú quieres que llegue a qué tú quieres que llegue a cero tú quieres que llegue a cero ¿ves? y entonces en control eso lo hace con el PID en control eso lo hace con 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 un control que se llama proporcional integral derivativo ¿ves? fíjate aquí no hay eso quizá en comunicaciones no hay eso pero mira si hay una ¿qué? si hay un integral ¿ves? y es que se puede demostrar matemáticamente que hace falta un integral hace falta un integral para que el error llegue a qué llegue a cero con proporcional nada más no se puede con una amplificación nada más no se puede y eso yo mediante simulación mediante simulación en el curso este de control yo yo lo puedo yo lo puedo demostrar con simulín con simulín con la blast también se puede pero lamentablemente yo no sé si lamentablemente o agraciadamente pues el prerequisito de ese curso ¿ves? de control no es señal en el sistema en medidas uno nada sí 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 pero pero está bien está bien eso se lo dejamos a los que a los que estudien ingeniería luego ¿ves? demostrar demostrar por qué es que hace falta un integral por qué es que hace falta un integral para obtener para obtener un error de quién un error de cero por ahora es por fe por ahora es por fe ¿ves? ustedes ustedes confían ¿verdad? ustedes confían pero fíjate es bien bonito es bien bonito la piense y molín no vamos a integrar uno la apaga y se ve que el error no llega a cero se ve que el error aunque eso se puede se puede demostrar se puede demostrar bastante fácil diciendo que que un integral es un área bajo la culpa o una sumatoria o una suma de términos y por eso básicamente es el área es el área bajo la curva o sea que fíjate bien que si tú integras si tú integras nunca aquí nunca aquí el voltaje va a ser cero ¿por qué? porque tú tú estás integrando tú estás integrando y por eso un integral un integral si está calculando el área es la suma es la suma es la suma de pequeñas áreas pues nunca va a ser cero nunca va a ser cero ¿ves? ah pues si yo elimino la integral si yo elimino la integral el error el error no va a ser cero para para que aquí siempre haya voltaje ah porque si esto es una proporcional nada más si yo elimino la integral aquí y pongo una amplificación pongo una amplificación si de momento el error llega a cero aquí llega a cero aquí aquí va a haber cero voltaje y aquí va a haber cero ¿qué? cero voltaje también con proporcional nada más no puedes tú tienes que tener una ¿qué? un integral para que para que haya voltaje aquí que aquí pueda haber ¿quién? pueda haber cero puede haber puede haber cero pero pero que aquí esto llega a algún valor porque aquí ¿qué hiciste? aquí integraste es como que una idea más detalle en el control más detalle en el principio es de control ok ya dije el PLR tiene los siguientes componentes comparador de fase que es este usted está comparando resta fíjense bien que cuando digo comparador de fase ¿qué es la fase del error? pues es la fase que entra al menos la fase de quién de salida ¿ve? por eso es comparador pero cuando yo digo comparador ¿qué hace esto? las resta bien por eso es que se llama comparador de fase y por eso está el más y el menos tú dices feedback negativo por este menos ¿verdad? y lo que hace este menos es que coge lo que entra y restarle lo que quiere lo que viene por aquí ¿verdad? lo que viene por aquí en simulín ¿verdad? en simulín cuando uno baja esta bolita y te viene con un más más hay que darle double click y para para ponerle un menos ahí que verdaderamente que haga que restes que restes y calcule el error ¿está bien? pues el comparador el comparador de fase lo que me contestó el que está frente a ti que está viendo el celular si el filtro pasa baja mira filtro filtro pasa bajo un low pass filtro ¿verdad? con función de transferencia hds hds o sea que tú preguntas que es ahorita ¿verdad? que era el low pass ¿verdad? y el voltage control de los hileros ¿verdad? o sea que este sería ¿verdad? este sería el 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 filtro ¿verdad? y este el voltage control de los hileros ¿está bien? el comparador de fase compara la fase de entrada con la fase de salida ¿verdad? del voltage control de los hileros y genera un voltaje ¿verdad? proporcional ha dicho ¿qué? proporcional a dicho error el voltaje de error es filtrado por el filtro con función de transferencia hds y retroalimentado el comparador de fase pasando por el voltage control de los hileros el voltage control de los hileros convierte el voltaje de error filtrado en una nueva frecuencia que tratará de llevar a cero el tiempo el error a la salida del comparador de fase de esta forma el PRL trata de seguir los cambios de fase en frecuencia de entrada el comparador de fase como el voltage control de los hileros son circuitos no lineales y por eso es tan difícil el análisis de los circuitos con PRL sin embargo si los inputs al comparador de fase y al voltage control de los hileros se encuentran dentro de ciertos límites entonces es posible modelarlos como circuitos lineales y el análisis pues se simplifica una vez el PRL logra sincronizarse sincronizarse a la señal del porche control de los hileros y opera en la región lineal su frecuencia de salida queda definida por la por la por la por la siguiente ecuación va a ser omega de T va a ser omega cario una constante ¿verdad? una constante multiplicada por el voltaje de salida es E de T Piense bien que entonces este esto 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 podría ser ¿verdad? esto muy fácil podría ser omega cario más C por MDT ¿no? por MDT y esa que esto esto significa que nosotros podríamos podríamos utilizar el PLL ¿verdad? para entonces nosotros recuperar el MDT de la señal ¿quién? FM la señal FM ¿está claro eso? donde sea una constante del voltage control ociller ¿verdad? omega cario es la frecuencia de free running ¿verdad? esto es la frecuencia usando la frecuencia cuando el error es cero ¿verdad? y y es cero de T es el error filtrado ¿verdad? que se convierte en el input del voltage control ociller ¿está bien? si si el output del voltage control ociller es B coseno de omega cario este más fin de cero entonces más fin de cero de T ¿verdad? entonces la frecuencia instantánea del voltage control ociller ¿verdad? es prácticamente es derivar esto omega cario ¿verdad? omega cario más la derivada de esto piensen que aquí yo estoy derivando este argumento ¿verdad? aquí aquí la derivada de esto es omega cario y la derivada de esto es de es de ZO DT ¿verdad? esto se podría decir que es como que es como que ¿verdad? omega O DT ¿verdad? generalización del comportamiento del PLL cuando la frecuencia del input al PLL coincide con la frecuencia de salida del PLL decimos que las dos señales son mutuamente coherentes en fase o están en base law o sea que ya yo ya yo entonces este llegué a un error de cero ¿verdad? y entonces ¿verdad? y entonces estas dos estas dos señales ¿verdad? estas dos señales aquí tienen la misma fase ¿verdad? tienen la misma fase ¿verdad? y entonces se dice que si si tienen la misma fase llegaron a qué? a phase law ¿verdad? ya a una fase segura ¿verdad? a una fase que yo puedo que yo puedo ponerle un candado ¿verdad? phase law mejor en inglés son mutuamente coherentes sobre esta en phase law en dicho caso el voltage control de los hileros sigue los cambios en fase y en frecuencia de la entrada siempre y cuando estos no excedan ciertos límites el cual se conoce como el hold in o lock range ahora si inicialmente existe una diferencia en frecuencia entre el input al PLL y el output del voltage control de los hileros entonces a la diferencia máxima de frecuencia entre entre estos a la cual es posible pueden llegar a sincronizarse se le conoce como pull in o capture range si la diferencia en frecuencia en el input al PLL y el output del voltage control excede el pull in o el capture range el PLL jamás podrá sincronizarse a dicho in si el input al PLL es un sinusoide con ruido el PLL puede seguir dicho sinusoide y limpiar el partido del ruido eso es porque dentro del lazo tiene un low pass filter y por eso puede limpiar el pull in el PLL también puede utilizarse como un demodulador de PM eso ya lo dijimos y como sintetizador de frecuencia otros usos del PLL incluyen multiplicadores y divisores de frecuencia ¿dónde vimos esto? multiplicadores y divisores de frecuencia eso el método va a mostrar el método va a mostrar para multiplicadores de frecuencia en fin el PLL es uno de los sujetos más extensamente estudiados en el mundo y del que más escritos libros tesis de maestría tesis doctorales y publicaciones adquirición del carie en el dobro se llama en supra escala ahora presentaremos un método para regenerar el carie leña del dobro se llama supra escala el método es conocido como el costas loop ya se acabó el tema del PLL ahora estamos en el costas loop ¿verdad? que que es el costas loop una manera para tu regenerar el cario ¿verdad? en el receptor del dobro se va supra escala ¿está bien? en el dobro se va supra escala pues no hay cario si 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 en la en la de modulación si en la de modulación eh con lo cual tú vas a de modular no tienen por ejemplo la misma fase no tienen la misma fase ah pues tú tienes que regenerar el cario y que y que que sea que sea con la misma fase con la con la misma fase que sea el el transmisor porque si no ya ya saben que en el sistema que en el sistema pues este va a haber un error va a haber un error y lo viste en el laboratorio que que como te digo si 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 el 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 modulador y el demodulador no están sincronizados con la misma fase la señal M1 de T y M2 de T no la puedes recuperar o sea si ¿por qué? porque eso eso si viene en el examen eso si viene en el examen de estéril porque entonces déjame ir al que esto lo vimos en el laboratorio esto lo vimos en el mero aquí ¿ves? si 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 hay un pequeño desfase ¿verdad? si hay un pequeño desfase en en el desmodulador si hay un pequeño desfase aquí hay un modulador por sen y coseno que es el sistema igual pero si en el desmodulador hay un pequeño desfase fíjate bien que tú vas a tener M1 de T por coseno de la diferencia en fase y M2 la recta de M2 por el seno de por el seno de esa desfase por eso es que en el laboratorio cuando había un pequeño desfase o no estaba puramente triangular o no estaba el puro sin el sin de una otra solución ¿verdad? otra porque dijimos que ahora es fácil por el GPS o sea por el Global Position System ¿verdad? vean que a ti te interesa si este coseno y este seno está a cero grado a ti te interesa demodular también a qué? también a cero grado una alternativa a eso era el vestillar el pero también en Double Simon Super Sky también ocurren errores por el modulador y el demodulador no tener la misma qué? la misma fase la solución a eso en el Double Se Avanzo Prescario el Costa Slope si ese desfase del modulador y remodulador ha sido un dolor de cabeza a la gente dedicada a comunicación el siguiente diagrama de lo que describe el Costa Slope para recuperar el quien? el el básicamente el cario cario yo sería el cario y con fase diferente a receptor realmente realmente son los errores son los errores por fase son los errores por fase porque tú tener el mismo mega cario es bastante fácil es bastante fácil pero que esta fase de aquí y que tú demodules con la misma fase porque fíjate bien que aquí tú tienes una multiplicación una multiplicación de un coseno y una multiplicación de seno en el dominó del tiempo que el dominó de la frecuencia en la convolución pero a ti te interesa tenerla en la misma fase pero diferencia en frecuencia es bastante fácil o sea incluso eso básicamente se controla cambiando el capacitor ¿verdad? el capacitor del WAN ¿verdad? control de los ocileros que el costa su costa su básicamente estamos usando la misma técnica que estábamos usando en el PLL ¿verdad? en el PLL ¿para qué? para que entonces este 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 ángulo ¿verdad? que es el ángulo de error ¿verdad? que sería la resta de ZI ZO intenta llegar aquí a cero intenta llegar a cero ¿verdad? y entonces y entonces que entonces la la demodulación sea con la misma que sea con la misma fase eso es básicamente el costa slip el costa slip y por eso como dice este hombre ¿verdad? necesita un voltage control oscillator ¿verdad? y necesita un ¿qué? un low pass filter un low pass filter en este lazo ¿verdad? y en este lazo también ¿y por qué ahí dice en en ese específico? ah este fíjate bien que aquí aquí la entrada la entrada es mdt al cuadrado ¿verdad? mdt al cuadrado multiplicado por el por el seno de 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 dos veces ¿verdad? de dos veces ese ángulo del del error ¿verdad? fíjate bien que si comparas esto con con fm ¿te acuerdas que por veces si el índice de modulación era bastante pequeño lo podía se consideraba m y era naru pues básicamente lo mismo tener como que un índice de modulación bastante pequeño ¿verdad? para para que entonces los 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 términos de los términos cuadráticos ¿verdad? de la serie de Taylor y ese tipo de cosas se cancelen y entonces puedes considerarlo los lineales nada por eso que se conoce como naru la señal de entrada de mdt ¿verdad? ¿ustedes que la entrada es modulada? no 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 está modulada la señal mdt no es modulada ok pero un despacio un despacio en en el receiver del port de control de auxilio del deseo ¿verdad? genera localmente ¿verdad? un cario ¿verdad? pero con otro ¿qué? con otra base el error en pase entre la señal de entrada y el cario localmente generado ¿verdad? es ZM o ZO y por eso se le llama Z de ¿de quién? de error ¿verdad? el error de la base ¿verdad? ahora consideremos el el producto ¿verdad? el producto de estos dos cosenos ¿verdad? de mdt por coseno pero multiplicado por otro coseno que ya hay en la ¿qué? la demodulación ¿verdad? la demodulación ¿verdad? entonces al al demodularla ¿por qué se fue estero? ¿por qué se fue estero? porque el producto de los cosenos ¿verdad? lleva a los medios ¿verdad? ¿se acuerdan? eso es siempre el producto de los cosenos ¿verdad? no sé puede ser que no pero puede ser que sí ok pero entonces ¿qué sucede? que en el producto de los cosenos ¿verdad? uno de ellos es la suma de ¿verdad? mírala aquí ¿verdad? y el otro es la ¿qué? la resta ¿verdad? por eso es que aquí la omega cdc no está ¿verdad? porque se restó y se está restando zi zb ¿sí o no? sí ok el 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 filtro pasa baja elimina el 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 término ¿verdad? el término con 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 k ¿verdad? porque si 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 la frecuencia de corte baja se pone más o menos omega k este se elimina o sea que la salida del primer filtro pasa baja simplemente es este término que está aquí este término que está ahí ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hice con este término? lo lo filtré ¿verdad? lo filtré con el ¿con el qué? con el low pass filtro ¿lo vimos? sí ahora consideramos ahora el producto de coseno ¿verdad? multiplicado por dos senos ¿verdad? aquí este es seno por coseno el un medio se va también ¿verdad? el un medio se va también en el primer término de cero ¿verdad? está la suma de las dos ¿verdad? la suma de las dos y en el segundo término de cero está la ¿quién? está la resta está la resta de alto ¿está bien? el filtro pasa baja elimina este término dejando pasar ¿verdad? dejando pasar ¿verdad? mdt ¿por el qué? por el seno de z o menos z i que lo podríamos escribir como mdt por el negativo negativo de z del error ¿verdad? porque error realmente z i menos z ahora y si le añadimos un signo ¿verdad? pues nos podemos ponerle negativo z de error ¿verdad? de error que si hacemos eso ¿verdad? si hacemos eso es como esta función que imparte dice el tutorial aquí de matemáticas este menos puede salir fuera del seno ¿verdad? si puede salir fuera del seno ¿verdad? el diagrama de costal luz le hace falta un invertidor que convierta ¿verdad? negativo mdt ¿verdad? en mdt seno error o sea que verdaderamente verdaderamente este a partir del low pass este necesita un circuito invertidor para producir la producir aquí este símbolo es este también como si fuera un modulador ¿verdad? porque estoy multiplicando estas dos señales ¿verdad? y por eso es que entonces tengo aquí m al cuadrado de t por el seno ¿verdad? por el seno de dos veces z ¿verdad? porque seno por coseno es un medio seno de dos veces utilizando la regla del doble ángulo ¿verdad? eso les recalco ¿verdad? aquí está entonces tenemos el producto de estas dos ¿verdad? y sí es que una vez se la presenta a revés ¿verdad? seno de dos z ¿verdad? seno de dos z es como quien dice dos veces seno por coseno sí sí pero entonces el dos en vez de escribirla aquí lo escribimos acá lo mismo lo mismo sí ¿verdad? entonces cuando cuando esta señal pasa por un filtro pasa baja de banda estrecha ¿verdad? de banda corta ¿verdad? como como dijimos ¿verdad? obtenemos R seno de de dos z a E donde R es el componente DC ¿verdad? el componente DC de esta de esta señal y como está el cuadrado ¿verdad? como está el cuadrado pues no va a haber parte negativa no va a haber parte negativa y y entonces o sea que es una señal DC una señal una señal DC pero entonces esta E es básicamente obteniendo el componente DC de esto que es integrando es sacando el valor promedio ¿verdad? es sacando el valor promedio como saca el A sub cero de la serie de jurídica es básicamente lo mismo o sea es sacando uno sobre el periodo la integral de ¿hay tareas donde? si es un rectificador o sea como si si es un tono si si MDT fuera un tono de sinusoide si MDT fuera un T esto sería esto sería un rectificador como si fuera un como si fuera la salida de un rectificador entonces el DC es dos veces el voltaje pico sobre ti porque ese es el A sub cero de de la onda rectificada sí pero en este caso sería una media o estaría variando un poco no estaría variando un poco es MDT al cuadrado pero R R aquí es el valor promedio de es el valor promedio de de esta señal de un medio es el valor promedio de ok o sea que si 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 se está ahí a ver vamos a dejar esto para como este es material del del segundo examen vamos del no del que del cuarto del cuarto pero vamos a dejar esto para el miércoles vamos a dejar esto para el miércoles y y nos concentramos entonces con el material de para el luna si está bien vaya para el cuarto examen ¡Gracias! ¡Gracias!